Estimados, ahí les presento al señor Jesús Villanueva Él es el experto en la marca Ross Ulion que es todo lo que tiene que ver con pintura y otros demás productos para el vehículo y él, bueno, primero agradecerte por tu tiempo que nos estás regalando y nos estás prestando acá para capacitar al equipo de implementos Esta es una nueva línea que estamos ingresando al surtido que tiene bastante potencial Siéntase todos los que están presentes libres de aprovechar que está Jesús para consultarle preguntarle y bueno Jesús nos tiene preparado una buena capacitación Ahí adelante Jesús Así es, a ver ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con mucho gusto Mi nombre es Jesús Villanueva Soy representante de la empresa Ross Ulion El día de hoy vamos a ver vamos a conocer un poquito más sobre la línea automotriz la línea automotriz pintura que es para autos y motos pintura de personalización, protección, acabado Bueno, voy a presentarles una diapositiva Un minuto para que pueda cargar Me dicen si es que se puede ver, por favor A ver, aún todavía no se ve Vamos a ver si ahí ya se cargó Ahora sí Perfecto Bueno, como les comentaba inicialmente, ¿no? Rastolion Automotive es la plataforma en donde vamos a encontrar productos productos para la personalización para los acabados para la protección de los autos y motos Es una línea completa en aerosol premium que tiene las siguientes características es una pintura de secado rápido es de muy fácil aplicación no requiere otros instrumentos costosos para su aplicación casi la mayoría de los productos que vamos a ver hoy en día tiene la fórmula anticorrosiva lo cual va a permitir que la pintura proteja contra el óxido que hay normalmente que los vehículos están expuestos y es una pintura de alto poder cubritivo que tan solo desde la primera pasada en la superficie vamos a poder vamos a poder tener resultados que ya no van a necesitar muchas veces de una segunda o una tercera capa ¿no? Puntos para tener en cuenta antes del pintado ¿sí? Hay un paso a paso este paso a paso básicamente es uno preparar el objeto ¿sí? Una vez que preparamos el objeto ¿qué decimos? Que se tiene que limpiar la superficie en donde vamos a pintar ¿sí? Si la superficie de repente es lisa o muy brillante podemos pasarle una fija una lija muy fina ¿sí? para crear porosidad y facilitar más aún la adhesión de la pintura ¿no? Y muy importante poder pintar sobre un área bien ventilada ¿sí? Número dos y un paso muy importante es el agitar el aerosol antes de usar muchas veces ¿qué pasa? que compramos el aerosol le sacamos la tapa y de inmediato comenzamos a pintar pero no necesitamos escuchar este sonido de la bolilla esto va a demostrar que estamos agitando de la manera correcta por lo menos un minuto esto para poder mezclar bien por dentro y así el contenido sea uniforme ¿no? Punto número tres practiquemos la técnica sobre un papel periódico podemos aplicar el aerosol con movimientos suaves y parejos ¿sí? una clave que muchas veces nos preguntan pero yo podría pintar por primera vez no me sale ustedes tienen experiencia o enséñenme un poquito más bueno hay una clave que si mantenemos el ritmo parejo durante la aplicación en capas del gas es suficiente ¿por qué? porque aplicándolo de forma pareja y capa por capa nos va a dar posibilidad de reaccionar a nosotros para poder aplicar alrededor por arriba por abajo al costado al otro costado ¿sí? sin ese miedo a decir pucha apliqué mucho en este lado o se me pasó por este lado otro punto muy importante es aplicar siempre con el aerosol a unos 20 a 30 centímetros ¿sí? con movimientos regulares de ida y vuelta y bueno el punto número 4 es ya que comenzamos a pintar todo el proyecto en una capa muchas veces vamos a pensar que en una capa está listo ¿no? pero podemos empezar pintando un proyecto al 50% y luego al 100% o totalidad completa en la superficie ¿no? es importante pintar de fuera hacia adentro del objeto o sea fuera del objeto y comenzar a ir al objeto o a la superficie y esperar entre 5 a 10 minutos entre mano y mano ¿no? para volver a pintar normalmente el tiempo de secado es de 20 minutos y una hora se puede manipular pero esto va a variar en algunos productos ¿sí? el primer producto que vamos a ver a continuación se llama high heat ¿sí? o un producto que se llama alta temperatura ¿sí? este producto se caracteriza porque tiene una resistencia al calor de 1093 grados centígrados estamos hablando que este es el único aerosol en el mercado podríamos decirlo de esta forma que te va a soportar más de 1000 grados centígrados de calor ¿sí? eh aparte de esto es que tiene una fórmula anticorrosiva que va a permitir o va a cuidar la superficie en donde en donde vamos a aplicar contra la corrosión o el óxido ¿no? eh para para este producto hay un tip de aplicación ¿sí? hay un tip de aplicación ¿cuál es? bueno una vez pintado el motor o la superficie que va a estar expuesta a altas temperaturas debemos encender el motor del auto por 10 minutos ¿sí? esto va a hacer que caliente el motor o el auto en sí luego vamos a apagar el motor el vehículo y vamos a dejar enfriar por 20 minutos ¿sí? luego lo vamos a volver a encender el neutro por 20 minutos para que tome nuevamente calor la superficie y luego lo vamos a apagar y lo vamos a dejar enfriar por 20 minutos ¿sí? luego lo vamos a encender y vamos a manejar con el auto por unos 30 minutos ¿sí? luego de esos 30 minutos podemos dejarlo enfriar esto es un tip este es un proceso de curado que normalmente se usa o se recomienda para aquellas superficies que vamos a pintar y que van a estar expuestas a altas temperaturas ¿no? con esto vamos a asegurar que la superficie que hemos pintado se adhiera completamente y soporte los 1093 grados centígrados de calor ¿sí? así que este es el producto Hi-Hit como les comentaba puntos claves soporta altas temperaturas hasta 1093 grados centígrados de calor su fórmula es anticorrosiva ¿sí? puede proteger la superficie contra el óxido y la corrosión y sobre todo que puede aplicarse en cualquier parte del auto que esté expuesto a altas temperaturas el siguiente producto el siguiente producto que vamos a conocer un poquito es el Pilcoat ¿sí? el Pilcoat es una pintura removible temporal que está diseñado para personalizar diferentes partes del vehículo ¿no? o sea podemos pintar sobre los aros podemos pintar sobre el capó del auto podemos pintar sobre la puerta y mucho más podemos utilizar stencil o moldes para buscar hacerle figuras a la superficie ya que su uso de este producto más que nada es para el tema de personalización de vehículos ¿sí? Jesús y es una pintura cuando dice pintura removible temporal ¿qué significa? ah bueno la pintura removible temporal es que yo una vez de haber aplicado el producto voy a poder removerlo o sacar la pintura como si fuese un sticker o un vinil ¿sí? porque la pintura se va a convertir en una pintura removible la cual con las con las yemas de los dedos y jalándolo hacia arriba va a poder salir la pintura así tal cual como se puede ver en las en las fotos en las imágenes ¿no? este producto tiene hay disponibilidad en la versión de acabados mates y acabados brillantes ¿sí? tiempo de duración seis meses para despegar la capa de pintura ¿por qué mencionamos que tiene tiempo de duración seis meses? porque recomendamos que durante los primeros seis meses es mucho más fácil retirar la pintura aplicada en la superficie ya que lo vamos a poder retirar tal cual como ven en las imágenes Jesús ¿pero qué pasa si yo lo retiro al año? ¿se va a poder retirar o no? sí, claro se va a poder retirar la pintura pero ya no de repente este de de forma fácil si no lo voy a poder retirar pero por partes ¿no? de repente esa capa si yo antes podía retirarla por completa ahora que pasó ya nueve doce meses voy a poder retirarla por pedazos ¿no? por partes ah, Jesús y esta pintura y esta pintura removible ¿va a dañar o va a malograr mi pintura original en algo? no esta pintura al contrario la va a proteger la va a cuidar y sobre todo es que le va a seguir teniendo el mismo acabado que tuvo la pintura original antes de haber aplicado este producto ¿no? su rendimiento aproximado es de uno punto cuarenta centímetros cuadrados o sea, un metro cuarenta centímetros aproximadamente aplicar tres manos como mínimo pero un tip un tip para cuando hablamos de manos en Pilko es que la primera mano la primera mano siempre vamos a aplicar a un cincuenta por ciento ¿cómo es eso, Jesús? bueno, la primera mano de pintura solamente vamos a intentar cubrir la superficie a un cincuenta por ciento luego de haber aplicado la primera mano vamos a aplicar tres manos siguientes cubriendo ya al cien por ciento ¿sí? Jesús ¿y por qué tantas manos? ¿por qué tantas capas? cuatro en total serían ¿por qué? ah porque recuerden que esta es una pintura removible y a más capas tenga la superficie más más fuerte o más este o más gruesa va a ser el espesor para poder retirar esta superficie removible ¿no? tiempo para aplicar entre capa y capa son de cinco minutos ¿sí? y un tiempo de secado total son veinticuatro horas ¿sí? se puede aplicar sobre metal plástico y vidrio bueno en resumen Pilcop es la pintura removible que yo puedo aplicar a cualquier tipo de superficies ¿sí? recomendamos cuatro capas y sobre eso vamos a poder retirarlo hasta en seis meses de forma fácil y si queremos mucho más tiempo lo vamos a retirar también de forma fácil pero entre pedazos por pedazos ¿sí? este este producto que menciona Jesús para que sepan es uno de los top de ventas en el mercado en pinturas de spray es un producto que necesito que todos estén súper claros con esto porque es un producto que debería salir muy bien cualquier duda por favor aprovechen así es así es igual cualquier duda puede consulta lo podemos revisar al final de la capacitación no hay ningún problema capaz por ahí estamos apuntando tomando nota y nos quedó algo que no nos quedó tan claro podemos consultar ¿sí? excelente excelente ok continuamos Wills acabado para ruedas esta pintura esta pintura en aerosol llamada Wills nos sirve para pintar las superficies enfocándose enfocándose en los aros con una pintura permanente hace un momento hablábamos de Pilko que era una pintura removible que yo puedo personalizar mi auto y luego retirar la pintura en el caso de Wills no Wills es una pintura permanente que le va a dar la tonalidad de color original al aro ¿no? en este caso tenemos el color acero color grafito el color negro mate ¿no? que son colores top es ideal esta pintura así como se aplica en los aros de los vehículos también se puede aplicar en los aros de plástico en las tapas ¿sí? se sugiere se recomienda aplicar entre dos a tres capas para un mejor acabado en estas superficies de los aros ¿sí? tiempo para aplicar entre capa y capa es de cinco minutos ¿sí? es una es una aplicación muy rápida tiempo de curado total nos dice que en treinta minutos está un curado total pero recomendamos siempre que sea la hora completa ¿no? para ya poder manipularlo para ya poder usarlo y todo ¿un rendimiento aproximado de cuánto Jesús? el rendimiento aproximado es de un metro con diez centímetros aproximadamente ¿sí? para mejorar el acabado usar el transparente bueno sí es un opcional es un opcional pero si si es que el aro está bien trabajado está bien limpio no vamos a vamos a tener un buen acabado y un punto muy importante sobre este producto es que también tiene la fórmula anticorrosiva esa fórmula que hablábamos en un inicio ¿no? de que el aro al tener esta fórmula anticorrosiva en la pintura va a ayudar a que la a que el aro de metal el aro de de aluminio acero de repente no se desgaste no se oxide o no se o no sea afectado por la corrosión ¿sí? continuamos a continuación tenemos la pintura para cáliper ¿sí? pintura para cáliper es una pintura que nos sirve más que nada para protección y personalización ¿sí? en los cáliper de los vehículos este este accesorio que nos sirve para el frenado para el freno de los vehículos muchas veces se personaliza se pinta ¿sí? como ustedes ven en las imágenes ¿no? que están ahí abajo por ejemplo ese cáliper es pintado de color rojo es un cáliper que se ha personalizado y hay y algo muy importante que saber de este producto que este producto resiste hasta 480 grados centígrados ¿sí? ¿y por qué Jesús? ¿por qué resiste con un 80 centígrados? y no podría pintarlo con un wheels de repente o con otro producto ¿ah? ¿por qué? porque este al momento que hace la fricción o al momento que que se usa o que trabaja esta parte del vehículo y que en este caso es el cáliper va a comenzar a tomar temperatura de calor esta temperatura de calor va a hacer que suba ¿no? va a superar los 100 va a superar los 200 va a superar hasta los 300 grados ¿sí? dependiendo del tipo de vehículo y la velocidad que esté andando y normalmente con una pintura tradicional se saldría se rompería la pintura no tendría protección ¿no? y normalmente se descascara y se pierde todo a cambio con un cáliper que está formulado resistencia a 480 grados centígrados una fórmula anticorrosiva va a hacer que la pintura no se desprenda que la pintura no se caiga que la pintura se mantenga ahí en el cáliper que sea resistente contra la contra la corrosión que hay en este tipo de superficies y sobre todo que dure mucho más ¿no? porque eso es lo que buscamos en realidad para un mejor acabado aplicación se debe limpiar la superficie y se debe aplicar entre 2 a 3 capas en la superficie se puede pintar en cualquier ángulo este aerosol como los que hemos mencionado tienen tienen la salida o se puede pintar en un ángulo de 360 grados no es necesario solamente pintarlo cuando el aerosol está en vertical sino que lo puedo pintar en vertical en horizontal puedo darle vueltas al aerosol y siempre va a seguir pintando ¿sí? su rendimiento aproximado es de 1.40 centímetros cuadrados tiempo para aplicar entre capa y capa son de 5 minutos y algo muy importante es que se debe esperar entre 5 a 9 horas para instalar las llantas y luego de las 24 horas para usar el vehículo ¿no? acabado metálico acabado metálico acabado metálico este producto es un producto de personalización ¿sí? de objetos que están al interior del vehículo ¿no? por ejemplo por ahí quiero retomar este color metálico de acabado cromo a las manijas de la puerta a las a los plásticos donde se perdió el color metálico a todo lo que es de interior a todo lo que es el objeto o superficie del interior del vehículo ¿sí? le va a dar este aspecto de de ser una superficie en cromo brillante ¿sí? se puede aplicar de dos a tres capas también para un mejor acabado tiempo para aplicar la segunda capa es muy importante ya una hora ¿por qué? porque la segunda capa por lo general en estos productos metálicos deben estar completamente secos una vez que está completamente seco la superficie podemos darle una segunda capa Jesús ¿qué pasa si estoy con la hora y quiero aplicarle a los cinco minutos como el resto de productos? bueno lo que nos puede pasar es que es que no seque bien y al momento de aplicar la segunda mano se va a sentir sobrecargada el área con demasiada pintura y eso de repente puede de repente tener un mal resultado y sobre todo que de repente no nos va a quedar como esperábamos ¿no? luego de eso un tiempo de secado completo estamos hablando a partir de la segunda hora unos 30 minutos más para ya poder hacerle una manipulación y todo esto a la superficie ¿no? el siguiente que vamos a ver se llama Lens esta es una pintura que se utiliza para pintar los faros de los vehículos normalmente el mercado de hoy en día ¿qué es lo que busca? compra unos viniles y los y los pega en los en los faros de los vehículos esto para darle un diseño un acabado polarizado y que muchas veces con el con el uso y con el calor que existe en esa parte del faro tienden a arrugarse tienden a desprenderse tienden a salirse ¿no? o tienden a decolorarse nosotros nosotros traemos una nueva opción como es el lengsting es una pintura que se puede aplicar sobre los faros y te va a dejar un acabado tipo de fábrica ¿no? pero polarizado ¿sí? eh sugerimos no aplicar más de tres capas ya que la superficie podría dejar de ser traslúcida que quiere decir que se podría oscurecer por completo y las luces que normalmente deben notarse por ahí van a perder un poquito de intensidad ¿sí? tiempo secado total de 24 horas y un rendimiento aproximado de un metro con diez centímetros ¿sí? tenemos una laca acrílica la laca acrílica es es una es un producto que está diseñado para darle más brillo a las superficies eh originales de metal por ejemplo tenemos el el aro el aro que está en su color natural pero sin embargo queremos mantener el color y solamente darle una protección y un brillo ah perfecto entonces podemos aplicar este producto ¿no? que lo que va a hacer es darle una protección eh no va a cambiar el color porque el acabado es totalmente transparente cristal y le y le va a resaltar el brillo a la superficie ¿sí? también es una es un producto que tiene fórmula anticorrosiva que se puede aplicar en cualquier ángulo y la válvula es confortable para la aplicación ¿no? a continuación tenemos la pintura para parachoques esta es una pinturita esta es una pinturita que nos va a ayudar mucho para recuperar ese ese color esa tonalidad que tenía el parachoque original muchas veces los parachoques están expuestos a los rayones a los choques a la decoloración a que se me despintó a X cosas entonces bumper es la solución ¿para qué? para poder retomar o recuperar esa superficie tal cual como era en un inicio le va a dar el efecto original este negro negro mate de parachoque que es el tradicional en todos los vehículos ¿no? es un producto que se está haciendo muy utilizado para renovar rápidamente las superficies de los parachoques de las molduras que existen ¿no? tiempo para aplicar entre capas se recomienda una hora también tiene la fórmula anticorrosiva por si queremos aplicarlo sobre alguna parte del metal también tiene la fórmula anticorrosiva y podemos pintarle en cualquier ángulo ¿no? a continuación les presento el undercouting o la pintura protector este producto es un recubrimiento ¿sí? que va a ser tipo caucho un recubrimiento tipo caucho de acabado negro que normalmente se utiliza para la protección del chasis protección de guardafangos para protección de los vehículos ¿sí? este es un producto que va a proteger al metal de la corrosión al mobo a la humedad que normalmente estamos en una época en donde muchas veces está lluvia hay zonas en donde hay muchos hay muchos huecos en la pista se forman charcos de agua estos salpican y comienzan a salpicar donde el auto y el auto poquito a poquito se comienza a oxidar comienza a aparecer la corrosión entonces el undercouting va a ser como quien dice va a ayudar a que esta corrosión y este óxido no sigan el vehículo ¿no? ¿por qué? porque va a proveer una barrera contra el óxido en autos en camiones y en cualquier tipo de vehículo hasta para mototaxis si podríamos decirlo así ¿sí? se recomienda aplicar unas dos capas para un mejor acabado para un mejor espesor ¿sí? tiempo para aplicar entre capa y capa son de cinco minutos y un tiempo de curado total es veinticuatro horas ¿sí? Jesús consulta ¿puedo pintar este recubrimiento luego de las veinticuatro horas? no me gusta el color negro mate quisiera hacerle un color un marrón un marrón un verde un azul de X colores ¿sí? sí se puede pintar luego de las veinticuatro horas ya completamente seco la superficie se puede pintar encima del encima de donde hemos aplicado el undercouting ¿no? facilidades facilidades que este undercouting no necesita tener de repente una compresora o otro otro accesorio costoso para la aplicación sino que este undercouting al tener la salida como un aerosol nos va a permitir al usuario mismo a que lo pueda aplicar ¿no? a que esté en su casa un domingo un día libre un momento libre y puede comenzar a proteger sus superficies ¿no? y así de fácil luego tenemos la pintura para caja de camionetas o pintura para tolvas o track bed como se llama el producto que va a brindar un acabado antideslizante en estas cajas en estas tolvas ¿no? que lo va a proteger de los rayones ¿qué quiere decir? que este producto número uno lo que va a hacer es va a renovar el color de la tolva de la camioneta pick up número dos es que va a recuperar ese acabado antideslizante que hay normalmente en estas superficies en estas cajas en estas tolvas ¿no? esa es la función más fuerte que va a hacer este producto renovar la tolva y darle ese acabado antideslizante ¿sí? es un producto de fórmula anticorrosiva también que va a tener una barrera contra el óxido ¿sí? Jesús ¿qué pasa si mi tolva está con rayones está con huecos está con edificios ¿esto lo va a rellenar también? no esto no lo va a rellenar pero te sugerimos de repente aplicar un imprimante o un tipo de masillas para poder disimilar disimular esas imperfecciones que existen antes del pintado ¿no? una vez que ya colocamos esas masillas esos imprimantes podemos aplicar y la tolva nos va a activar como nueva Jesús ¿cuántas capas le aplico? podemos aplicarle dos capas y hasta tres capas para un mejor acabado ¿no? dependiendo del espesor que queremos tener en la superficie y entre capa y capa recomendamos que sea cinco minutos para poder aplicar cualquier otra capa tiempo curado tiempo de curado total Jesús para poder usarlo para poder manipularlo sugerimos setenta y dos horas porque como esta es una superficie que está expuesta a colocar materiales porque normalmente se colocan materiales pesados sugerimos setenta y dos horas para que ya el producto haya curado y secado por completo ¿no? ante esto comentarles también que nosotros tenemos el Comfort Grip aplicador ¿sí? una pistola de Comfort Grip es una pistola que está siendo muy comercializada ya que esta pistola nos permite pintar con cualquier tipo de aerosol ¿sí? puedo puedo pintar un Pilcock luego puedo pintar con un Hi-Hit y puedo aplicar con un Undercouting o con un Trackbet y puedo usar siempre la misma pistola su diseño ergonómico como ustedes lo ven ahí nos va a ayudar a tener un máximo control y confort durante el pintado ¿sí? este es un punto muy importante que les quería mencionar que tenemos este accesorio para poder también tener una mejor experiencia con el pintado ¿no? hasta ahí me gustaría saber si tenemos de repente alguna consulta alguna pregunta sobre lo expuesto o sobre lo revisado hola ¿tienes dudas? dale hola buenas tardes ¿cómo estás? Javier Palacios ¿sí? yo tengo una consultita este ese tipo de Undercouting también he visto que en algunas situaciones han puesto sobre la tolva sobre donde va el de la camioneta ¿se podría también usar ahí o sería muy inconveniente? ¿habría algún inconveniente? ¿de aplicar? de aplicar si se puede aplicar sobre la tolva ¿sí? pero ¿cuál es la diferencia que tenemos nosotros con el TrackBet? es que el TrackBet tiene ese ese acabado antideslizante y lo que normalmente utilizan en la tolva es ese acabado antideslizante yo yo entendería que si han aplicado Undercouting sobre la tolva por el por el tema de protección por un tema de proteger la caja de la camioneta pero sí sí se podría aplicar siempre y cuando yo busque darle una protección más que una función que normalmente brinda el el antideslizante del de lo que es el TrackBet ¿no? claro en todo caso se podría aplicar este el Undercouting y luego el el ProductBet el producto que corresponde claro ¿sí? así es la caja para camioneta sí, 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 sí porque como te comentaba el Undercouting lo utilizan bastante para proteger la superficie o sea para que no se dañe la caja original ¿no? y es por eso que los clientes a veces aplican Undercouting a las cajas sí, sí, sí es una técnica que normalmente se aplica en el mercado para para protección sí, sí, correcto sí conozco el tema del Undercouting ¿no? pero veo que esto sería más más factible de comercializar porque es en spray ¿no? el otro el otro tipo es ya más este eh que te digo más más técnico más técnico sí así es porque necesitas otras herramientas para la aplicación ¿no? sí, así es esto veo que va a ser este sí podría ser muy en mi caso sí porque yo mira yo trabajo te comento con Lubricentro si me han estado solicitando este tipo de producto pero creo que es una buena opción en mi caso sí me va a servir bastante ah buenazo perfecto perfecto ya está bueno ¿alguna otra consulta de repente que tengan por ahí? ¿aló? ¿hola? ¿aló? buenas Alex Carabajal ¿qué tal Alex? ¿cómo estás? dime te escuchamos consulta eh hablaste sobre el outdoorcouting para cambiar bueno una vez aplicado para cambiar de color se tiene que esperar 24 horas ok para cambiar de color sí para el funcionamiento de la unidad porque tú sabes que una vez que funciona la unidad se puede se puede encontrar con varias clases de no de inconvenientes puede ser el agua ¿no? el sarco de agua o también la temperatura del tubo escape corriente ¿qué es recomendable? una vez aplicado el precoaching ¿se debe dejar parado la unidad o puedo utilizarlo de inmediato? muy buena pregunta muy buena pregunta normalmente nosotros recomendamos una vez aplicado el undercouting poder descansar el vehículo un par de horas ¿sí? esto para que la pintura se asiente correctamente para que termine de secar y un curado total estamos hablando ya de unas 24 ya cuando el carro va a estar expuesto en grandes tramos ¿no? ahí es donde normalmente ocurren estos ataques de los huecos de la humedad del agua y todo esto pero con un par de horas ¿sí? un par de horas a lo mucho vamos a permitir que la pintura se adhiera bien a la superficie termine de secar por completo y a partir de las 24 horas ya podemos llevarlo a cualquier lado ¿no? ok ok ¿alguna otra pregunta de repente por ahí? sí una consulta adicional por favor en este tema del undercouting que está bien interesante la verdad antes de aplicar ¿se tendría que hacer algún tipo adicional de limpieza? algo más estricto para que quede en buenas condiciones a ver te explico un poquito si bien es cierto en el undercouting muchas veces la gente busca hacerle un arenado antes para poder aplicarle el undercouting ¿no? ese es siempre y cuando sea un undercouting desde cero ¿no? un undercouting que vamos a aplicar por primera vez a la superficie y todo esto y lo queremos hacer por completo pero normalmente nosotros podemos recomendar con una limpieza la superficie bastaría bastaría para poder aplicar el undercouting ¿sí? ok gracias a continuación yo voy a presentar un video sobre la aplicación del undercouting para poder conocer un poquito más este producto ¿me parece? sí gracias a ver ahí vamos con el videíto ¿se puede visualizar? ¿sí? sí sí se ve ¿verdad? sí sí ahí sí sí se ve perfecto le voy a dar play ¿sí? tome una clase de taller en sólo tres minutos sabemos que su tiempo es valioso así como también su proyecto por eso le proporcionamos estas instrucciones rápidas y fáciles para ayudarlo a personalizar su vehículo o agregar protección en este video nos concentraremos en los beneficios a largo plazo de usar nuestra pintura protectora undercoding como sabe nuestros vehículos están a merced de todo tipo de elementos óxido agua sal aceite gravilla y otras suciedades del camino la pintura protectora undercoding de Rust Oleum incluye además nuestra conocida fórmula anticorrosiva que impide la formación de óxido y ofrece una máxima resistencia a la corrosión contra estos elementos al tiempo que ofrece una máxima adhesión y excelente amortiguación del sonido Rust Oleum es la marca más confiable para la protección y prevención del óxido del chasis y la parte inferior del vehículo estos paneles de laboratorio muestran la comparación de Rust Oleum undercoding con otras marcas usted puede ver la diferencia ahora sí veamos los pasos para la aplicación de la pintura protectora undercoding comenzando con la etapa de preparación primero es necesario limpiar con agua y jabón las áreas a pintar para quitar cualquier tipo de suciedad luego límpielas con removedor de cera y alquitrán a continuación se deben enmascarar las superficies circundantes para protegerlas del rociado de la pintura el papel de aluminio el nylon y el cartón funcionan muy bien para esto luego de agitar la lata durante un minuto estaremos listos para comenzar con la aplicación sostenga la lata entre 30 a 40 centímetros de la superficie rocíe con movimientos constantes y uniformes de un lado a otro superponiendo ligeramente cada pasada debe mantener la lata en movimiento mientras realiza el rociado para que la aplicación de esta capa base sea más fácil nuestras latas de aerosoles ofrecen la innovadora tecnología de pintado en 360 grados esto permite una aplicación fácil y rápida en cualquier dirección para obtener mejores resultados a largo plazo aplique dos capas dejando que el producto seque solamente de uno a dos minutos entre cada una tenga en cuenta que este producto es ideal para cualquier superficie que esté expuesta a elementos perjudiciales como interiores de camiones remolques trailers de bote cualquier superficie expuesta al desgaste y la corrosión otro excelente beneficio de esta pintura protectora undercoating de secado rápido es que se puede pintar con nuestras pinturas de terminación para automóviles rustoleum y brindar así una apariencia completamente personalizada ahora que los compartimentos de sus ruedas tienen una nueva apariencia tal vez desee consultar nuestros videos sobre nuestra pintura para calipers o nuestro acabado para llantas o rines encontrará estos y otros videos en www.rustoleumla.com se pudo ver más sobre el producto se pudo conocer un poquito más se puede entender muy buen video excelente información y está claro justo justo lo que te preguntaba también está ya la respuesta ahí ¿no? estaremos explicando el proceso perfecto a ver algún otro producto que tengamos una duda a una consulta y que queramos verlo con video también ¿les parece si es que les muestro el pilco para que ustedes vean cómo es la aplicación y la forma de poder sacar la pintura? sí dale púese que es uno de los más vendidos por favor ay está genial un segundito ¿puedo aprovechar por una consulta por favor? sí claro claro que sí sí mira más o menos cuántas latas se va a necesitar para un auto por decirte la cantidad a usar todo va a ser dependiendo del tamaño del vehículo tú sabes que todos los vehículos no son normales pero normalmente una lata se rinde para lo que es 1.2 1.20 centímetros metros cuadrados ¿no? o sea para un metro cuadrado con 20 centímetros más eso es lo que te va a rendir cada lata de pintura de undercouting para la aplicación en cada vehículo si estamos hablando de un vehículo regular normalmente vamos a necesitar unas cuatro latas ¿no? para un trabajo completo claro lo que si lo llevamos claro lo que si lo llevamos al mercado tradicional ustedes saben cuánto cuánto cuesta un proceso de pintado en undercouting ¿no? está superando los 300 soles creo yo sí más o menos así pero este tendríamos que sacar la cuenta con las latas para poder hacer un buen cálculo ¿no? claro en realidad trabajando con las latas les sale les podría decir muchísimo menos muchísimo menos y que la gente conozca que estos productos son de fácil aplicación y que no requieren otras herramientas lo van a hacer en una pues ¿no? bueno aquí les presento Pilko ¿sí? a a a a a ¡Suscríbete! 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 el video. Y a partir de la segunda capa ya podemos aplicarlo al cien por ciento, ¿no? Que cubra por completo, ¿sí? Esperamos unos diez minutos en este tipo de superficie que es mucho más grande. Ahí están las pasadas parejas. Lo de la superficie. Les comentaba que tenía que hacer unas tres, cuatro, cuatro capas adicionales para que el espesor sea mucho más alto, ¿no? Ahí vamos a comenzar a sacar lo que hemos cubierto y en unas veinticuatro horas está listo prácticamente ya para que soporte los hidrolavados, los lavados y todo lo que tenga que ver. La la remoción es así como ustedes ven, fácilmente, con lo con la yema de los dedos, comenzamos a aplicar de los costados y comienza a salir la pintura fácilmente. Y queda así, queda tal cual como ustedes ven, hecho en casa, ¿no? No necesitamos de este, de repente, llevarlos al taller, llevarlos a un técnico, llevarlos a otro lado para tener este tipo de acabados, ¿no? Uno mismo lo uno mismo lo puede hacer, ¿no? ¿Qué tal hasta ahí? ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan de repente de lo que hemos visto? Por mi parte ninguna, no sé si alguien más. No, no, está claro, gracias. Perfecto, muy bien. Vamos a ver dos videos más, ¿sí? Uno que es el caliper, ¿sí? El caliper, cómo, cómo se pinta el caliper del auto y luego vamos a ver sobre el parachoques, el bumper, ¿sí? Lo proyecta a la continuación. Tome una clase de taller en solo tres minutos. Sabemos que su tiempo es valioso, así como también su proyecto. Por eso le proporcionamos estas instrucciones rápidas y fáciles para ayudarlo a personalizar su vehículo o agregar protección. En este video, nos concentraremos en un componente que a menudo se ignora, las mordazas de frenos. Una excelente forma de hacer que su vehículo se distingue y personalizarlo, dándole color a este componente. Hoy utilizaremos nuestra pintura en aerosol para calipers o mordazas. Estas pinturas están diseñadas específicamente para mordazas y brindan un acabado de alto brillo que resiste temperaturas de hasta 480 grados centígrados. Y no solo le aporta estilo a su vehículo, su fórmula anticorrosiva impide la formación de óxido, creando un acabado resistente a la carretera y al óxido, protegiendo durante años. Veamos los simples pasos para completar este proyecto. Los dividimos en dos categorías, preparación y luego pintura. Primero deberá limpiar las mordazas y asegurarse de que estén libres de todo contaminante. Simplemente rocíe un limpiador de mordazas, quite el polvo y la grasa del freno. Séquelo con un paño limpio. Es posible que deba repetir este paso en las áreas demasiado sucias. El siguiente paso es enmascarar las áreas que rodean las mordazas para que estén protegidas del rociado de la pintura. Esto incluye líneas de frenos, tornillos de purga y juntas del pistón. Una sugerencia, utilice papel de aluminio y un pequeño trozo de cinta de enmascarar para cubrir las grandes áreas. Ahora ya estamos preparados para pintar. Recomendamos aplicar dos capas. Aplique una segunda capa dentro de la primera hora o pasadas 24 horas. Observe cómo nuestra tecnología que permite pintar en cualquier ángulo hace que esta tarea sea más sencilla. Puede pintar incluso cuando la lata esté al revés. Una vez aplicada la capa final, debe esperar de 5 a 9 horas antes de volver a instalar las ruedas y 24 horas antes de conducir su vehículo. La pintura curará por completo en el plazo de 7 días. Mientras trabajamos en el área de las ruedas, mencionaremos un par de productos Rustoleum que tal vez desee considerar para proteger y personalizar su vehículo. Uno es nuestra pintura protectora, que protege superficies de metal de la corrosión y también tiene una excelente adhesión al plástico. El otro es nuestro acabado de alto rendimiento para llantas, que restaura llantas o rines devolviéndole su apariencia original. Puede ver videos sobre cómo aplicar ambos productos en www.rustoleumla.com. Encontrará una gran cantidad de ideas para transformar su vehículo. Ahí se pudo ver la aplicación del pintado en calipers. Es muy sencillo también. Y como ustedes ven, en todos los proyectos de pintado, siempre se necesita la limpieza previa. Siempre con una limpieza previa, vamos a poder tener mejores resultados siempre. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, Guy? Ninguna por mi lado. Ya, entonces proyectamos la pintura bumper, ¿sí? Tome una clase de taller en solo 3 minutos. Sabemos que su tiempo es valioso, así como también su proyecto. Por eso le proporcionamos estas instrucciones rápidas y fáciles para ayudarlo a personalizar su vehículo o agregar protección. Una de las formas en las que los vehículos más antiguos comienzan a mostrar su edad es con molduras desgastadas y parachoques descoloridos. Puede encontrar algunos productos en el mercado que traten estas dos áreas, pero tiene que comprar dos productos por separado. En Rustoleum hemos desarrollado un solo producto que puede usar en ambas superficies, la pintura para molduras de goma y parachoques. Renovará molduras de goma, parachoques, cubiertas de espejos, cintas de fricción y otras piezas que estén descoloridas, desgastadas o dañadas, devolviéndole su acabado de color negro mate original. Y dado que se trata de un producto Rustoleum, este producto incluye nuestra confiable fórmula anticorrosiva, que ofrece la protección que su vehículo merece contra el óxido y la corrosión. Dado que este producto puede utilizarse tanto en molduras como en parachoques, logra un color uniforme en ambas superficies. Antes de comenzar a recorrer el paso a paso de aplicación de nuestra pintura para molduras y parachoques, existen algunos factores clave a tener en cuenta al pintar con pintura en aerosol. El clima es un factor importante. Para obtener mejores resultados, la temperatura debe estar entre 10 y 30 grados centígrados, con una humedad de moderada a baja. Vea más detalles en el dorso de la lata del aerosol. También debe evitar cualquier tipo de viento o corriente de aire que pueda dificultar el rociado de la pintura de manera constante. Y desde luego, que por seguridad, es muy importante trabajar en un área que esté adecuadamente ventilada. Un importante primer paso en la restauración de estas superficies es retirar toda corrosión, suciedad o rebarbas que hubiera para crear un área de pintado lisa y pareja. También deberá limpiarlas con un removedor de cera y alquitrán. Luego, lave con agua y jabón y deje secar. El próximo paso es enmascarar el área alrededor de la parte que será pintada para proteger al resto del vehículo del rociado de la pintura. Si va a pintar un área que se encuentra oxidada, deberá imprimar específicamente ese sector antes de pintar. Y ahora sí, estamos listos para pintar. Deberá sostener la lata a aproximadamente 25 a 40 centímetros de la superficie a pintar. Utilice movimientos constantes y uniformes de un lado a otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Es importante mantener la lata en movimiento mientras pinta para que la pintura no se acumule en un área y se gotee. Hay algunas características de nuestra lata de aerosol que hacen que pintar sea mucho más fácil. Una es nuestra tecnología de pintado en 360 grados, que le permite pintar incluso con la lata al revés. Otra es el activador confortable, que reduce la fatiga en el dedo y hace que la experiencia de pintar sea mucho más placentera. Una de las preguntas que siempre surgen es ¿cuántas capas debo aplicar? Para obtener mejores resultados con este producto, recomendamos aplicar dos a tres capas finas, con una diferencia de algunos minutos entre cada una. Y desde luego, no olvide el proceso de limpieza. Para limpiar nuestros activadores que pintan en 360 grados, simplemente páseles un paño con solvente. En cambio, para limpiar activadores tradicionales, debe retirarlos y limpiarlos con solventes o alcohol mineral. Al restaurar estas partes tan visibles de su vehículo, puede brindarle una nueva vida con un simple ajuste de apariencia. ¡Eso es todo! Tómese un minuto y chequee el resto de nuestros videos en www.rastoliumla.com para conocer otras ideas y soluciones que le permitirán personalizar y proteger su vehículo. Muy bien, hasta ahí quisiera saber si hay alguna consulta, alguna otra duda de repente de su lado. Por aquí, Marco nos pregunta en el chat, ¿no? Si vamos a tener toda la gama y también todos los colores, ya que en retail no tienen todos los colores y tampoco la gama completa. Ahí, Marco, con implementos, nosotros hemos seleccionado los productos más top, los productos que más se venden en el retail para que ustedes lo comercialicen fácilmente en las tiendas, pues, ¿no? Por ese lado podemos estar bien. ¿Tú, Arcadi, un comentario de repente? Sí, ahí, como bien dice, por ahora tenemos en la tienda de Lagustino y en Trujillo ya un surtido que son los top de venta de la marca o más comerciales. Sin embargo, es muy probable que más adelante podamos ampliar también un poco más el surtido y tener un surtido más completo en colores y en algunos otros productos más especializados. Pero igual en la página web también vamos a tener cargados todos los productos para la compra en venta en verde. Ok, perfecto. Ahí está, Marco, ahí está ya la respuesta, ¿no? ¿Alguna otra consulta de parte de ustedes? ¿Alguna otra, alguna duda? No sé, algo que han visto, algo que han escuchado. De repente este es el momento, ¿no? Sí, una consulta, por favor. Aparte de implementos, ¿qué otras empresas se están comercializando? Bueno, hoy en día se pueden encontrar con todas las cadenas de, como ustedes conocen, Soy Maestro Promar, ¿no? En donde tienen los productos. Y bueno, y ahora, como bien comentaba Arcadio, estamos en implementos del Agustino y ya creo que a partir de hoy en Trujillo, ¿no? O sea que Sodimac e implementos, estas dos empresas solamente. Sodimac, Maestro y Promar y ahora esto se ha sumado a implementos, ¿no? Y en el canal tradicional, Jesús, ¿encontramos estos productos o no? En el canal tradicional, si bien es cierto, el distribuidor compra una serie de productos, ¿sí? Como los aerosoles, este... Y por ahí puede haber presencia, pero no es una presencia o no hay de repente un distribuidor exclusivo o un distribuidor que se caracterice para colocar este tipo de productos en el mercado, ¿no? Creo que con implementos, así como comentaba el compañero, que hay muchos lubricentos en donde buscan este tipo de productos, creo que vamos a tener mucha oportunidad de poder introducir estos productos a este tipo de negocios, ¿no? Que hay en el canal tradicional. Sí, porque te consultaba, porque como yo veo algunos clientitos que hacen distribución, entonces me podría interesar, ¿no? En hacer la reventa. Por eso te consulto si es que hay otro distribuidor, ¿no? No, claro. O sea, en realidad, sí manejamos un distribuidor que de repente tiene la cartera, pero que le ponga foco, como le están colocando ustedes a toda la línea de autos, no. No hay en realidad. Pero sí, Javier, como tú comentas, si tú tienes este tipo de clientes que son subdistribuidores, de repente en Lima, a nivel nacional, sería un golazo, ¿no? Por trabajar con ellos. Incluso, ahí, Javier, se me ocurre ahorita que, o sea, dependiendo del tipo de cliente que tú converses, se podría armar tipo un paquete completo y a esto se le podría sumar merchandising, se le podría sumar material POP para que pueda rotar su mercadería, ¿no? Para ayudar de esa forma. Claro, sí, ok. ¿Alguna otra consulta? Por ahí, ¿una otra duda? Sí, la procedencia, por favor. Ah, perfecto. Todos los productos son procedentes de los Estados Unidos. Todos son fabricados en los Estados Unidos, todos llegan acá al Perú en un periodo de 60, 45, 60 días y es donde acá se comienza a distribuir el producto, ¿no? Pero todos vienen de los Estados Unidos, ni un producto de Chile. Ya, ok. Y dígame, ¿también tienen ustedes lo que son limpiador mariposa o limpiador de carburador también tienen en la marca? No, 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 no. Por ahora no tenemos ese tipo de productos limpiadores, pero lo que sí vamos a tener próximamente son unos limpiadores eh, son unos limpiadores de grasas, pero que no es específicamente para esas superficies del auto, sino para una limpieza en general, como se dice, ¿no? Ok, gracias. Y toda esta información en español la tenemos en la página que salió hace un rato, ¿no? Página web. Así es, la página se los voy a poner en el chat, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver. Además, vamos a visitar un ratito la página para que ustedes lo conozcan un poquito más y sepan más o menos de lo que estamos hablando y la facilidad, ¿no? La facilidad de la que hay para para poder llegar a este nosotros tenemos llamado una página que se llama rastoliumla.com ¿sí? rastoliumla.com Igual se la voy a dejar en el chat, ¿sí? Se la dejo en el chat en este mismo momento para que ustedes puedan ingresar chat aquí está listo ahí está el chat ¿sí? Dando clic nos va a dar a esta página en esta página seleccionamos el país que sería Perú y aquí está la página web de los productos pero Jesús aquí yo veo que hay bastantes productos no sé cuál es dónde entrar bueno vamos a la parte final y en la parte final vamos a encontrar la sección de automotive ¿sí? Le damos clic ahí y acá está la acá está la página de todo lo que es automotive ¿sí? Acá nos va a dar tic de productos cómo se debe pintar la tapa de seguridad su fórmula anticorrosiva productos de preparación de acabados especiales nos va a dar productos de protección y hasta la pistola misma ¿no? Incluso vamos a tener como quien dice un un blog en donde vamos a poder leer un poquito más sobre la pintura por ejemplo en este caso Pilko ¿no? Este qué es lo que nos cuenta de Pilko qué es lo que cómo se utiliza cómo se remueve y su video ¿no? Luego si nosotros queremos saber un poquito más del producto por ejemplo podemos darle clic en la parte de de automotive por ejemplo acá y acá vamos a poder conocer un poquito más el producto ¿no? ¿para qué sirve? ¿cómo está formulado? este cuáles son sus características cuál es el color disponible acá vamos a tener que superficies de metal ambiente solo interior terminación metálica bueno solo de 312 grados de 312 gramos vamos a también poder ingresar a la ficha técnica la ficha de seguridad la etiqueta del producto y hasta descargar un catálogo ¿no? se puede descargar un catálogo en digital que está cargando ahorita mismo y listo y lo tenemos a la mano tenemos a la mano toda la información ¿ya? y así para cualquier otro tipo de productos ¿no? por ejemplo este quiero ver ahora el de el de Caliper bueno acá está toda la información de Caliper que es que que es un producto de personalización soporta 482 grados centígrados fórmula anticorrosiva y todo lo que le mencionaba hace un momento ¿no? tenemos una web súper súper completa lo cual creo yo que también va a ayudar para para poder apoyarnos mucho con el tema de los conocimientos también ¿no? con fichas técnicas ahí están todas las fichas técnicas que ustedes puedan necesitar ¿sí? excelente eso es muy importante eso de las fichas técnicas que están disponibles para todos así es así es totalmente transparentes cuando un cliente solicite de inmediato yo mismo descargo un fichas técnicas y se le envío cumplo con todo lo que le pida ¿no? chévere ¿cómo lo ven muchachos? ¿cómo ven el programa? bueno a mí me apreció muy bueno la verdad muchas gracias este por el tema está muy bueno ahora sería cuestión de ver este en el campo de la negociación con los clientes ¿no? para no ver los precios en mi caso sí como te comenté Arcadio necesito siempre una diferencia en cuanto a la a la venta de los productos por cantidad ¿no? de eso no hay problema Javier eso no lo revisamos eso no hay problema sabes que cualquier cosa me llamas y lo vemos rapidito este Carlos que no ha claro Carlos que no ha dicho nada ¿cómo lo ves? Carlos ¿estás ahí? ¿estás ahí? ¿Carla? ¿Dónde hay gente que viene a tener una llamada no sé Jesús si tienes algo más en realidad no creo que esto es para una primera etapa de la de la que estamos buscando trabajar en conjunto con ustedes creería que ya podemos ir trabajando sobre una nueva fecha para el siguiente mes para recompilar el feedback ¿no? de cada asesor qué tal cómo le ha ido o de repente va a comenzar a tener muchas más preguntas ¿no? y podemos regresar de repente para la otra no sé si es que podemos hacer una capacitación donde sea puros videos y sea mucho más más rápido preguntar Jesús ¿y qué pasa si es que si es que yo no lo aplico así si es que lo aplico así porque el cliente me ha dicho esto el otro y puedan apuntar todas las respuestas posibles ¿no? sí sí de hecho que sí lo que sí te voy a pedir si me puedes mandar la presentación para que también la tenga el equipo este y nada no sé si nadie más tiene alguna otra pregunta este darte las gracias Jesús por el tiempo y porque la verdad ha sido muy fructífera esta capacitación a ustedes a ustedes por su tiempo por la asistencia y a iniciar este trabajo con todo cualquier duda que consulta pueden hacértela llegar a ti Arcadio tú me la envías a mí y yo encantado de poder contribuir en todo lo que se pueda chévere Jesús muchísimas gracias por siempre estar ahí pendiente y nada muchas gracias a todos por estar acá y espero que les haya servido bastante vamos con todo con fuerza con este programa listo gracias Jesús gracias Arcadio gracias gracias a todos ok hasta luego chao gracias a todos